Hola, mi nombre es Gabriela Moctezuma, soy odontóloga general, egresada de la Universidad Veracruzana. Actualmente brindo atención de manera particular en Odontali. Aquí podemos encontrar tratamientos como son resinas, extracciones, limpiezas dentales, blanqueamientos dentales, radiografías. Para los niños contamos con lo que son selladores de fosetas y fisuras, técnica de cepillado dental, extracciones de la misma manera. Y bueno, nos encontramos en la calle Carranza, esquina con Hidalgo, Colonia Centro, número 118 y en el local número 2. Nos puedes encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como Odontali.